¡Gloria a Dios! Y los enamorados danzan para Él Y le damos un grito de júbilo al Rey ¡Aleluya! Las bodas del Cordero ya se acercan Estamos a las puertas de esta fiesta Con vestido de lino fino me presentaré Las bodas del Cordero ya se acercan Estamos a las puertas de esta fiesta Con vestido de lino fino me presentaré Sin manchas y sin arrugas Será mi vestimenta De la mano de mi amado danzaré Esta es la danza Es la danza de amor Esta es la danza Que danzó con mi amado Esta es la danza Es la danza de amor Esta es la danza De los enamorados ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Fuerte! ¡Ey! 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 Las bodas del Cordero ya se acercan Estamos a las puertas de esta fiesta ¡Aleluya! Con vestido de lino fino me presentaré ¡Sin manchas! Sin macho, sin arruga, será mi vestimenta De la mano de mi amado danzaré Esta es la danza, es la danza de amor Esta es la danza que danzo con mi amado Esta es la danza, es la danza de amor Para ti amado Esta es la danza, de los enamorados Aleluya Nos gozamos en él Y hacemos fiesta para el rey Entonces la iglesia se alegrará en la danza Los jóvenes y ancianos juntamente Entonces la iglesia se alegrará en la danza Los jóvenes y ancianos juntamente Cambiaré Cambiaré su lloro hermoso Rimoso, alegranos en ti Señor Cambiaré su lloro hermoso Me alegraré en el Señor Cambiaré su lloro hermoso Él es su alegría Me alegraré en él Cambiaré su lloro hermoso Me alegraré en el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Y digno de toda alabanza Y cuéntame Cuéntame Las riquezas y la gloria proceden de ti Y sobre todo dominas En tu mano está la fuerza, el poder y el hacer Las riquezas y la gloria proceden de ti Y sobre todo dominas En tu mano está la fuerza, el poder y el hacer Es tuya Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria Es tuya Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria Las cosas que hay en los cielos, todo Y en la tierra son tuyas Las cosas que hay en los cielos, todo es él Por él y para él Las riquezas y la gloria proceden de ti Y sobre todo dominas En tu mano está la fuerza, el poder y el hacer Las riquezas y la gloria proceden de ti Y sobre todo dominas En tu mano está la fuerza, el poder y el hacer ¡A crawlstad! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Y poderoso es el Señor! Por lo grande de tu nombre Por la fuerza de tu poder Por lo grande de tu nombre Yo por siempre te alabaré Cantaré De tus hazañas De tu gran poder Anunciaré Tu nombre con gloria En tu nombre una fiesta Yo haré Yo haré una fiesta Yo haré una fiesta En tu nombre ¡Eso es el Señor! Lo grande de tu nombre Yo haré una fiesta Yo haré una fiesta Yo haré una fiesta En tu nombre Yo haré una fiesta En tu nombre Fiesta en tu nombre Yo haré una fiesta a Jehová Sonaré un pandero a Jehová Yo haré una fiesta a Jehová Sonaré un pandero a Jehová Yo haré una fiesta a Jehová Sonaré un pandero a Jehová Yo haré una fiesta a Jehová Sonaré un pandero a Jehová Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alaba su nombre! ¡Alaba su nombre!